Confieso algo, jamás pensé en buscar un cargo de elección popular. Pero ante esta encrucijada, junto a Mercedes, mi esposa y mis hijas Mariana y Carolina, tomamos la decisión familiar de dar un paso al frente por Venezuela. ¡Muchas gracias! Un hombre al que yo les pido que le demos todo nuestro apoyo. Porque hoy, a 71 días del 28 de julio, Venezuela tiene no solo un candidato, sino el próximo presidente de Venezuela. Unidos, votamos todos por el mundo como presidente de la república. Quiero convocar a todos los venezolanos a acompañarme en un cambio de gobierno pacífico y ordenado. Así como la oposición logró superar sus diferencias, así mismo superaremos cualquier obstáculo, transformaremos nuestra acción. La unión de todos es una necesidad. De aquí al 28 tenemos que estar más unidos y organizados que nunca. Ese día tenemos que dar muestras de unión y organización, más importante de los últimos tiempos. Solo unidos y organizados podemos superar los obstáculos como hemos hecho hasta ahora. La esperanza y la determinación nos guían. No debería verse nada extraño que los dirigentes de la oposición estemos haciendo campaña en distintos escenarios. A veces acompañados del candidato, otras veces no, otras veces acompañados de líderes fundamentales. María Corina es una de las líderes fundamentales. Porque ofrecemos una Venezuela distinta. Ofrecemos una Venezuela que pueda volver a vivir en paz, en libertad y en democracia. Donde nadie tema que ser perseguido por sus ideas políticas. Donde no existan prisioneros políticos. Donde pueda haber una confrontación de ideas de manera natural como en cualquier sociedad democrática. Donde no existen.